Este jueves inició la audiencia preliminar para el ex intendente de EPEJU Vilmar Neneco Acosta por ser el supuesto instigador del asesinato del periodista Pablo Medina y su acompañante Antonia Almada. La fiscal Sandra Quiñones ratificó la acusación por homicidio doloso y solicitó al juez que el político vaya a juicio oral basándose en el cruce de llamadas que se registró antes del asesinato ese día y después entre Neneco y los presuntos sicarios. Mientras que Neneco se abstuvo de declarar y el juez Carlos Martínez decidirá el próximo miércoles 1 de marzo si el caso va a juicio. El asesinato ocurrió el 16 de octubre de 2014 en un camino vecinal de Villa Gatimí, departamento de Canindeyú. Para La Nación, soy Vanessa Silguero.